Bueno, Sergio, te pregunto, la gente está comentando de que en una entrevista tú estabas criticando el comportamiento de Héctor Parra en su casa con sus hijas, que estaba en calzones, y a ti se te cae la cámara y justamente se ve que tú estabas en calzones. Es como que estabas criticándolo a él, pero tú, ¿ah? Porque tú estabas con tu esposa y tus hijas, ¿no? Creo que estás equivocada. Cuéntame. Estás equivocada. Yo nunca he criticado a Héctor Parra. Yo a Héctor Parra no lo conozco. Yo no sé si él andaba o no en calzones en su casa. Ese no es un tema mío. Y ahí viene tu error, porque yo jamás he expresado nada en contra de Héctor Parra hasta ahora que ya fue sentenciado. Porque yo no sé si él andaba o no en calzones. Si ese es parte de lo que metieron en las investigaciones. Pero yo en mi casa puedo andar en calzones y no tiene nada que ver el que quieran desacreditar, porque yo no tengo ese problema de acosar ni de faltarle al respeto a mis hijas de ninguna manera. Bueno, entonces, ¿de dónde salió eso? Entonces, el que quieran hacer esa comparación realmente no me interesa y no me preocupa y no tengo por qué aclararle a la gente. De hoy en adelante, tienes que ponerte un short cuando vayas a hacer un enlace. ¡Mira lo que te pasó, mijo! Puede ser, sí, puede ser. Pero te digo una cosa. ¿Qué? Me preguntaban ahí en la conferencia que si andaba yo en calzones y había alguna prensa cuestionando. Estuve 10 años en Solo para Mujeres. Me dieron las participaciones y se sorprenden. O sea, no manchen, no sean ridículos. O sea, se le cayó la cámara. Es verdad. Eso no es problema. Se le cayó la cámara y se le vieron los calzones, por favor. Yo no veo problema en eso tampoco. No pasa nada. Yo te digo lo que dijeron. Yo no estaba ahí, yo no lo vi. Y lo que decían era porque estabas con tus hijos. Pero de cualquier manera, o sea... Gracias. Andar en calzones no implica el acoso, la agresión. ¿Dónde vemos el reality? Lo dicen muy bien. Oye, tienes que venir al programa para que nos hables más del reality y con toda tu familia. Yo estoy puesto el día que quieran. Esta mesa estuvo caliente, señores. Pero con más tiempo. Gracias. 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 Gracias.